No parece que hagan mal a nadie, pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir. Bueno, este texto lo escribió Kafka. Como todos saben, la obra de Kafka la podemos leer porque alguien desobedece. La última petición de Kafka, que es a su gran amigo, no recuerdo el nombre, el innombrable, le pide quemar toda su obra. Y el amigo no encuentra nada mejor que publicar todas las obras, por supuesto ganar todo el dinero posible. Las obras de Kafka, si empiezan ustedes a buscar, además tienen una extraña telenovela por detrás, porque algunos de los diarios de Kafka que sobrevivieron a su vida, si es que no toda, una buena parte de su obra está en Israel, en un apartamento de una de las últimas secretarias de este señor, no recuerdo su nombre, y que por años el Estado de Israel ha intentado comprar y adquirir, porque en estos momentos estas obras se mantienen como desaparecidas. Todas las obras que tenemos acceso a Kafka han sido a partir de la copia, de la copia, de la copia. Pero los originales están guardados en un apartamento, del cual no sabemos si hay moho, etc. Ahí hay un lento y extraño proceso de desaparecimiento de la obra por sí misma, por decirlo así, la obra siguió su camino. Como les decía al comienzo, mi intención era leer el texto 1, y sin embargo hoy día cambié de continuación y voy a leer directamente el texto 2, que creo que es más global que el texto 1, y nos permite después llegar así a las cosas. No creo mal de que para el sentido de este seminario las cosas partan así, como adelantos y reprocesos, como tartamudeos, como problemas de quien da el seminario. La primera pregunta, que es la pregunta fundacional de todo el proyecto del seminario, sino de lo que quiere preguntarse el trabajo, es tal cual, muy simple, existe algo así como el acontecimiento. Existe lo que sucede, existe lo que aparece. Si algo así como el acontecimiento existiera, ¿cómo podemos decir de aquello? Más aún, ¿qué herramientas o formas de decir tenemos o tendríamos que crear e imaginar para conformar un circuito de identificación de aquello que determinaríamos como el acontecimiento? Y entonces, desde esta pequeña maquinaria definida para una identificación, es decir, a partir de un cuerpo espectral, de una identidad, ¿cómo podemos componer esa identificación del acontecimiento que le tendría entonces que decir, lo estaría nombrando? ¿Qué tendría aquello que ser para que fuese la determinación de ese acontecimiento que reconocemos como tal? O sea, el primer problema que tenemos, es muy amplio, pero el primer problema que tenemos es que algo aparece y no tenemos, o creo yo, que en general no tenemos ninguna herramienta para poder hacer este desdoblaje de identificación de aquello que aparece. Entonces, en la presente discusión intentaré componer un paisaje desde tres pliegues, cada uno de los cuales propongo esboza los acercamientos filosóficos contemporáneos, es decir, actuales, que existen hacia aquello que, podríamos decir, es el acontecimiento. Estos tres momentos que vamos a visitar son los de Jules de Léz, Alain Badiou y Slavoj Gille. En primer lugar, podemos hoy ya decir que existen en el marco compuesto por esta múltiple contemporaneidad que vivimos al menos dos grandes sistemas filosóficos que piensan la composición del acontecimiento. Uno es la filosofía de Jules de Léz y el otro es la filosofía de Alain Badiou, ambos filósofos franceses, un muerto, el otro a un mismo. Bueno, de hecho, hace dos días hubo esta actividad de dos días en el MACBA con respecto de los 40 años de la vida porque en inglés fue... 20, bueno. Del suicidio de Léz. Suicidio es muy interesante porque salta por la ventana. En ambos filósofos franceses encontramos un profundo pensamiento que opera sobre la fragilidad del concepto de acontecimiento y de aquel correlato material que sería aquello que efectivamente es el acontecimiento. Sin embargo, antes de ingresar a estos complejos arquitectónicos debo hacer mención a una montaña. En la obra posterior a la Segunda Guerra Mundial y en particular posterior a su propia caída signada por el desvelamiento de su relación personal y quizás la de su total filosofía con el nazismo Martin Heidegger compone su trabajo alrededor de un complejo concepto el ERAINIS que ha sido traducido regularmente de aquí en español como acontecimiento. ¿Por qué debemos nombrar a Heidegger no solamente porque estamos en el GED? ¿Por qué debemos nombrar a Heidegger antes y en medio de una excursión hacia el acontecimiento? Las razones son múltiples pero no son del alcance de este seminario. Sin embargo, nombraremos una razón suficiente. La propia consideración que hacen ambos filósofos franceses de la obra de Heidegger. Todos ellos, e incluido Gilles en este momento en distinto modo, tienen una profunda relación con la obra de Heidegger. Tanto como un intento de contestación de esta obra, en el caso de la Lambadino, como una formulación de una nueva interpretación. Heidegger escribe Contribuciones a la filosofía sobre el acontecimiento entre los años 1935 y 1938. Este texto no es un libro en el mismo sentido que lo fue Ser y Tiempo. La estructura de estas contribuciones es la de las anotaciones. Esto lo hace bastante interesante porque Heidegger, el filósofo ontológico del siglo XX, tiene este grupo de anotaciones muy en la medida de lo que desde la otra orilla son los paisajes de Walter Benjamin. No sé si alguien ha hecho la comparación entre estas dos contribuciones, pero se hace bastante interesante poder ver este lenguaje entrecortado de estas dos filosofías alemanas. Las dos de alguna manera mucho más en el caso de Benjamin, pero más extraño en el caso de Heidegger, relacionadas con el contexto estético. Y la filosofía, y esto es ya un punto, como estética. O, esta será mi hipótesis, la filosofía como arte, directamente arte, pintura, escultura, filosofía, etc. La estructura de estas contribuciones es la de las anotaciones. Su conjunto no tuvo nunca la intención de ser publicado, al menos en vida. En este conjunto de pensamientos, Heidegger directamente instala al ser como acontecimiento. El texto más lineal, su intención, la intención de Heidegger es sobrepasar al lenguaje, a través del lenguaje, y establecerse en lo que sería el pensamiento puro. Este es un, comillas, voy a hablar de comillas. Y este es el tipo de escritura. Esto es una traducción por lo demás. Dice, o escribe Heidegger, con esto, las contribuciones, si bien hablan ya y solamente del despliegue del ser, esto es, del acontecimiento que confiere lo propio, no son capaces aún de ajustar el libre ensamble de la verdad del ser desde este mismo. Si alguna vez resultase esto, entonces aquel despliegue del ser determinará él mismo, con su estremecimiento, la ensambladura de la obra del pensar. Este temblor irá fortaleciendo luego hasta convertirse en la fuerza de una dilatada mansedumbre en la intimidad de aquel diosamiento de Dios de los dioses, desde donde acontece propiamente la remisión del Tasein al ser en cuanto que fundación de la verdad para él. Ese es un ejemplo, ¿verdad? No, no hay que yo entienda lo que dice. Pero sí, 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 creo que sí podemos entender, sí se entiende la intención que tiene. O sea, el lenguaje es tan complejo, estamos hablando de un periodo extraño, o sea, del 35 al 38, pleno periodo en que Heidegger se está convirtiendo en el rector de la universidad, ya firmado por el partido nazi, y al lado de lo que ya había sido la publicación de hace tiempo, aparecen estas contribuciones como un texto, como una anotación que no tiene objetivo de publicación, sino que postumamente. Incluso creo que, bueno, hace muy pocos meses, se publicó la traducción al inglés, al menos, de lo que son conocidos como los cuadernos negros de Heidegger, que es de un periodo particular en el cual, bueno, evidentemente se expresa lo que ya todos sabíamos, de que hay una serie de referencias en su filosofía que pueden leerse como referencias de carácter político antisemita en sus libros más pesados. sin embargo, y dejando de lado por ahora una suspensión muy general de este juicio de valor que podemos hacer a Heidegger, sí se puede ver, se puede sentir la intención de llevar al límite el lenguaje para que ese lenguaje deje traspasar al pensamiento de la lenguaje de la lenguaje